¡Woo! 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 ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¡Jean! ¿Dónde estás? Ahí no te dejamos, y yo te diré, amigo. Efectivamente, ¿no me dejaste ahí? Eh... Estaba leveleando el breviari. Investigué el nivel del siguiente gimnasio. Está en nivel 57. Nivel 57, y estos chicos de aquí, al menos estos tres, voy a moverlos para que lo vean bien. Estos tres de aquí, ya están por ahí, ¿eh? Les queda uno o dos niveles, que es suficiente. Supongo que en el camino, en el gimnasio y todo eso, suben de nivel a 57 bastante bien. Pero a estos tipos les falta casi 10 niveles. Y me preocupó. Me preocupó bastante. Por eso es de que vine a levelearlos un rato, mientras que estoy haciendo otras cosas. Pero ese no es el motivo por el cual empiezo aquí. El motivo es porque le quedan cinco pasitos a este huevo para abrirse. Y si es un Pokémon bueno, puede venir al equipo. No tengo ni idea de qué Pokémon es. Solamente lo recibimos en la guarida del Team Gatling. Y otra cosa, si el huevo no es un Pokémon que sirva, podemos intercambiarlo con Don Prodigio. Vamos a buscar dónde están y lo intercambiamos. Así que vamos para allá. Ya es un Pokémon que tenemos. Lamento haber interrumpido... Bueno, no le vamos a dar un apodo este. No le vamos a poner ningún apodo porque, pues... No, no quiero ponerlo al equipo. Que se vaya el PC, sí. No necesitamos este delivery. Y nos estamos viendo para la continuación del episodio. Pero estuve leveleando un poquito nada más. Me dio flojera seguir leveleando. Pero bueno, Jägger está... Cuatro niveles. A ver, son dos horas de leveleo para cuatro niveles. Así que yo creo que está bastante bien. Eucalipto también y Rioja también. Han subido todos prácticamente cuatro niveles. Así que está bien. Cállense. No nos estén criticando. Pero no regresé a donde les dije que iba a estar porque aquí hay para trepar. Y me gustaría ver qué puede haber por aquí. Me gustaría ver qué hay. Esto obviamente es una MT. Estoy más que seguro. Pero ahora solo espero no decepcionarme. Nada más. Es todo lo que pido. Toxiesfera. Toxiesfera. Sí, 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 sí. Ok, ya. No es una MT. Pero está buenazo. 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 Toxiesfera es literal lo que necesitamos para Eucalipto. Le quitamos el casco dentado. No nos interesa el casco dentado. Con Toxiesfera es como si fueran sus restos. Y aparte no puede tener este cambio de estado. No lo pueden envenenar porque ya está envenenado. Está buenísimo. Buenísimo. Esto ha ayudado bastante. Pero ahora vamos a hacer la teletransportación hacia donde la dejamos la última vez. Cruzamos esta puerta y nos vemos allá. Chao. Y vamos a continuar con la historia. Ok, estábamos ya en la entrada de Pueblo Sensellada. O Ciudad Sensellada, ¿cómo era? El líder abreso se encuentra en su cabaña en la Ruta 15. Ok, no está el líder. Qué sorpresa. Vamos a cambiar al... Al Delivered Bebé que tenemos. Hola. Hola, soy Don Prodigio. Puedo cambiarte a uno de tus Pokémon por otro de valor similar. ¿Qué te parece? Acepto. ¿Quieres ofrecerme algún Pokémon? Sí. Te ofrezco a este Delivered. Es muy bueno. La verdad, no te vas a arrepentir. Llévatelo, por favor. Ya lo tengo repetido. Delivered es un Pokémon bastante bueno. ¿Cambiarías a mi Sableye por tu Delivered? Sí, claro que sí. Sableye. Dame Sableye. Wow. Sableye no es mal Pokémon. Adiós, Delivered. Cuídate. Dame Sableye. Dame Sableye. Dámelo. Ah, caray. Era el Sableye regional. Nice. A bit. Nos estamos llenando de regionales. Ok. No está para nada mal. Vamos a ver cómo va este Sableye. Pokémon. Sableye. ¿Qué tipo es? Siniestro Roca. Ok. Es por 4 a lucha. Este al menos es por 2. No es por 4 a lucha. Débil contra el agua. Ok. No me llama mucho la atención, pero tiene unas buenas defensas que prometen. Ok. Entusiasmo. Sube el ataque a cambio de bajar la precisión. Ok. Tiene buenas defensas. Ah, diría que sí. Diría que sí. Diría que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, es que ya tenemos un Siniestro. Yo creo que como tenemos el equipo está bastante bien por ahora. Con la waifu. Obviamente tenemos que ir con la waifu. Hola, waifu. Me he estado informando. Si queremos cruzar Sierra Boreal, debemos hablar primero con el líder del gimnasio Breso. El mejor montañero de la región. Pero al parecer el líder no se encuentra ahora. Ahora mismo en el gimnasio. Menuda novedad. Me han dicho que posiblemente se encuentre en su cabaña en la ruta 14. Iremos hacia ahí. A mí la chica de abajo me dijo ruta 15. Así que no sé. Aún queda igual, mi waifu querida. Tú a donde vayas, yo voy. Vamos a pelear primero y de ahí vemos. Yo creo que cambiamos a Jägger por más de que prometa. Ahora, me parece que un lugar tipo hielo, Jägger siendo tipo volador normal, ya que hubiera sido volador lucha y le hubiera quedado muy bien. La verdad. Hola. En la montaña hay que medir las fuerzas y actuar con mi cabeza. Está prohibido correr riesgos y hacer locuras. Bueno, si no corres el riesgo, no vas a ganar, amigo. Y le bajo el ataque todavía. Bastante bien. Bastante, bastante bien. Listo, ya ganamos, creo. Vamos con garra umbrío. Cuchillada. Oh, qué. Bueno, no fue crítico. Ah, el mío sí fue crítico. Continuemos, 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 continuemos. Vamos a curar. A ver, espérense. Voy a curar. Voy a curar. Y voy a comprar un par de cositas. Ok, gente. Estaba regresando de curar y de comprar y cosas para aparecer en el mismo lugar. Y me encontré con el primer Poké derrota. Piloswine. No es un mal Pokémon. Así que yo creo que podemos, si actuamos con cautela, podemos tenerlo en el equipo. Actuamos con mucha, mucha cautela. Ahora no sé con qué pegarle. Con Tesla. Tiene golpe. ¿Qué le hago? Ataque bicho. Uy, un golpe más y podría hacerme daño, eh. Un golpe más y podría de verdad hacerme daño. ¿Qué tal si vamos? Ah, nadie tiene casco orientado ahora. Vamos con... Quiero decir Herbs. No más para que se le baje vida un poco y poder capturarlo satisfactoriamente. Con una... ¿Qué tal una Turnobol? No una Rapidobol. A ver qué tal. No, no creo porque es muy lento. ¿Una Lujobol? Uh, sería muy chévere, eh. Vamos con la Lujobol. Quédate. Uno, dos, tres. ¡Te quedó con la Lujobol! ¡Muy bien! Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos un Piloswine. Un Piloswine. Ya sé. Le voy a poner Raz. ¿Por qué? No me pregunten. Solo se va a llamar así. Y listo. ¡Listo! Tenemos a Raz en la caja del PC. Caja 1. A buscarlo y la waifu ya se adelantó de nosotros. Y honestamente no sé qué está pasando ahora. Hola. No estoy controlándolo yo, eh. El temporal se está haciendo más y más intenso. Y se hizo intenso. Empiezas a perder el sentido. ¿Y te desvayas? Sí. Me desmaché. Así de fácil. Y no sé por qué. Eh, tú. ¿Sigues vivo? Qué fastidio. Tendré que ponerte a salvo. Ponme a salvo, amigo. Llévame a donde me tengas que llevar. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Hagámosnos tontos. Hagámosnos tontos. Obviamente sabemos dónde estamos. ¿Estás bien, Gian? Parece que se ha levantado una gran ventisca allá afuera. Suerte que el líder Breso... Suerte que el líder Breso te encontró antes de que fuera demasiado tarde. Por el rumbo que llevaban querían llegar a Sierra Boreal, ¿verdad? Solo unos necios se atreverían a ir a este sitio en esta época del año. Pero ustedes no parecen necios. Gian, Gala, ¿verdad? Definitivamente no son unos necios. ¿Nos conoce usted? No exactamente, pero son dos aspirantes que han destacado y yo soy líder de gimnasio. Líder. Líder, Giancarlo. ¿Por qué no puedes decir bien líder? Súper raro, no sé por qué. Soy bugueado. He seguido su trayectoria de cerca y sé que tienen la cabeza bien amueblada. Pero no han respondido a mi pregunta. ¿Qué quieren hacer en Sierra Boreal? Esos son asuntos personales nuestros. Solo puedo decirle que necesitamos resolver un misterio en la montaña. Un misterio que podría afectar a toda la región. O puede que al mundo entero. Los humanos bajaron de la montaña y la montaña siempre acaba reclamando lo que es suyo. Es un dicho de los exploradores. ¿Seguro que no están acudiendo a la llamada de la muerte? Saben, en la cima de Sierra Boreal hay una especie de encantamiento. Algo que los nativos de Sifira construyeron. Se trata de un pequeño altar con una hoguera que nunca se apaga. Dicen sus creencias que con esa hoguera los chamanes podían acceder a planos astrales. Claro, eso debe ser lo que estamos buscando. Respecto a la cuestión que planteas sobre ese misterio que afecta al mundo entero, creo que es algo más. En el último mes los Pokémon han comenzado a marcharse. Y no me refiero a que emigren o algo similar. Me refiero a que ya no están. Como si se los hubiese tragado la tierra. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Esperaba que unos investigadores del misterio como ustedes pudiesen decirme algo. Ha comenzado hace poco. Alguna fuerza sobrenatural se está llevando a los Pokémon de alguna parte. ¿Saben qué? Sospecho que lo hace para salvarlos. Tú eres nativa, ¿no muchacha? Te sabrás todos esos cuentos del gran espíritu. El gran espíritu que se llevará a los Pokémon cuando estén en peligro. Eso dicen sus mitos, ¿verdad? Usted mismo lo ha dicho. Son cuentecitos para enseñar a los niños. Cuentecito o no, muchos Pokémon se están dando cuenta de algo que los seres humanos ignoramos. Y se están poniendo a salvo. Eso es terrible. Tenemos que llegar a la cima de Sierra Boreal cuanto antes. Si se les ocurra hacerlo ahora, perderán la vida en vano. Beban esta infusión, les ayudará. Y deberán pasar aquí la noche. Mañana esta ventisca ya habrá amainado. ¿Por qué no me cuentan sus aventuras mientras tanto? Hace tiempo que no me relaciono con nadie. Es usted muy amable por ofrecernos su hospitalidad. Con mucho gusto le contaremos nuestras aventuras. Vaya, han pasado por muchas cosas. Ahora empiezo a entender por qué han destacado tanto entre los aspirantes. Me cae bien ese tal mundanes de sus historias. Espero conocerlo algún día. Es buena gente, sí. Es tarde, deberían descansar y dejar que la infusión que les he dado haga efecto. Pueden dormir bajo esas mantas. Ahí estarán cerca de la chimenea. Yo me echaré en la cocina para que tengan más intimidad. ¿Uuuh, intimidad? Es usted muy generoso, señor Breso. La regla número uno del montañero es dar cobijo en tu refugio el que lo necesite. ¿Quién sabe si mañana lo pueda necesitar yo? Hemos llegado, es aquí. Finalmente hemos llegado. Vengan, vengan, tráiganlo a este lugar. Sí, la leyenda era cierta. Ahora la hemos hecho nuestra. Un momento. ¿Quién nos está mirando? Alguien nos está espiando en sus sueños. ¿Un joven? Acércate, joven. ¿Por qué no me dices tu nombre? Decir nombre. ¿Ya te vas? No nos hemos conocido todavía. Que no te conozca no significa que no pueda odiarte. ¡What the fuck! ¡Qué tremenda frase! Me encantó esa frase. Tú también has tenido el mismo sueño, ¿verdad? Ese sueño ha sido diferente a los demás. Era maligno. Había una persona, una mujer. Creo que intentaba hacerle daño a alguien. Ahora mismo siento muchos escalofríos y no es por el clima. El líder de Breso nos está esperando afuera. La entrada hacia Ravoreal está cerca de aquí. Tiren a la izquierda. Una vez ahí comenzará en el duro ascenso, pero imagino que ya lo suponían. El caso es que me siento... Ya, como si el frío no pusiera hoy conmigo. Es por la infusión que les di anoche. Tenía baba de slugma. Obviamente, magma. Literal, magma. Mantendrá alta su temperatura corporal durante todo el día. Aprovechenlo. Espero que me traigan unas buenas noticias y averigüen la razón de la desaparición de los Pokémon. Pero vuelvan con vida. Recuerden que tenemos un enfrentamiento pendiente en mi gimnasio. Volveremos. Queda prometido. Y se fue Gala. Es un clásico de que no puedo grabar sin interrupciones. Vamos por arriba a ver qué pedo. Vamos a escapar de aquí. Un poke de ruta. ¿Qué otra cosa aparte de nuestro hermoso Mamoswine? Sneasel. Ok. ¿Eucalipto lo mata de un surf? ¿Será posible? Castigo. ¿Qué ataque es ese? Ni idea. Nunca he escuchado de castigo. No lo matamos de un surf. Ok. Pero bueno. Al menos estamos... Castigo otra vez. ¡Ah! Al menos nos vamos a curar un poco. Ahora que estamos envenenados. Es la mala suerte de no estar... Bien... Envenenados. Podría decirse. Vamos a curarlo. Espérense. Una hiper pocioncita. Como que nada hubiera pasado. Y que se quede envenenado este hijo de... ¡Madre! Vamos a avanzar. Sierra Boreal. Esta ya es Sierra Boreal. Ok. Vamos a ver qué onda. Uh. Escalada. Sí. Hay que subir. A toda madre. Vamos a subir más rápido. Sube, 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 sube. Muy bien. Ok. Aquí hay más subidas. Vamos a subir a toda madre. Listo. La waifu. ¿Waifu? Fíjate bien. Esos tótems fueron colocados por los nativos que vivían en estas montañas. Creo que señalan el camino a la cima. Deberíamos prestarles atención. ¿Y se fue? A la perro. Yo quiero seguir investigando, explorando, conociendo qué hay aquí. ¿Qué me puede ofrecer este lugar? Y ya estamos en Sierra Boreal. Así que podríamos buscar algún poke de ruta o algo. ¿Qué sé yo? Objeto. 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 Es un... No vale para nada la pena. Pero tenemos el primer poke de ruta que es un Piloswain. No podemos ya... O sea, capturé un Piloswain. No capturé un Mamoswain. Oh, sí capturé un Mamoswain. Honestamente ya no lo recuerdo. Es que lo grabé ya. Bueno, en fin. No podemos capturar este poke que ya tenemos, obviamente. Sigamos. Y con fe capturamos otro. Y como les estaba contando que dando vueltas, se me cierra el maldito juego. Ay, no saben todo lo que tenía que hacer de nuevo. Comerme otra vez. Todo el texto de hace rato. Pero eh, ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta, no pasa nada muchachos. Voy a guardar en sus caras. Para no olvidarme de que aquí me tengo que quedar, ¿ok? Vamos a capturar poke de ruta. Ahora sí que sí. ¿Les parece? Por favor, muchas gracias. Uh, ¿qué sale? Ah, ya tenemos a este tipo. Para, para. Buscamos uno bueno, ¿ok? Ok. Ups. Bueno, después de este buscamos uno bueno, ¿ok? Un Togetic. Ok, esto va a ser sencillo. Ah, no. Contigo no. Uh, tienes puño hielo. No, no quiero atentarme y serradillancar. No tientes tu suerte, por favor. Ok. Vamos con Herbs. Velo sagrado. Uh, no me gusta. Velo sagrado. Velo sagrado, perdón. ¿Puño meteoro lo mató de un golpe? Sí, lo mató de un golpe. Herbs, ¿cuándo será el día que, por favor? Por favor. Funcione tu puño meteoro. Y de verdad me... Me, me subas al ataque. No, no, no sirves. Ok, ya. No es que no sirvas. Acabas de matarme de un golpe. One hit callado. Pero, servirías más, güey. Me haría sentir mejor a mí, te lo juro. Más, más mejor. Ok, ahora sí, vamos a capturar. ¿Te diriges a la cima? Muchos lo han intentado, pero el camino es muy duro. Ok, está bien. Poké de ruta. Sal, por favor. Te lo estoy pidiendo. Pero, por favor, no seas otro. Pailos wine. Ok. Un intento más. Y valió totalmente la pena, porque no sé qué diablos es eso y que estoy viendo ahí. Es un lopani de hielo. Pueden creerlo. Un lopani de hielo. Ok, ok, ok. ¿Qué le hago a esta cosa? No tengo idea de qué le puedo hacer a esta cosa. Siento que todo lo que le haga lo va a matar. Sí, tú menos. Vamos a ver si lo puedo capturar de un golpe. De una... Capturar en la primera, eso quise decir. Ok. Ok, decima octava vez que... Soy interrumpido. Podemos continuar. Voy a poner un contador aquí de interrupciones. A ver qué tanto puede pasar. Ay, Dios. Vamos a capturarlo. Con una ultra, yo creo que está bien. Uno, dos, tres. ¡Oh, se quedó! Y no tuvimos que hacerle nada de daño. Perfecto. Muy bien. Qué alegría, qué emoción. Es hielo lucha. Ok, ok, ok. No está nada mal. No está nada mal. Podría quedarse, ¿eh? Podría quedarse. Vamos a ponerle la plus. Eso sí lo tenía muy claro. Quería hacerlo ya. La plus. Y por suerte es femenina. Vamos para allá. Ok, caja uno. Podremos continuar, ¿ok? Podremos continuar. ¿Qué hay acá? Nada. Ok, prosigamos. ¡Uh! Pelea. Combate, combate, combate. Esta montaña no es lo suficientemente grande para los dos. Hora del du-du-du-du-duelo. Caza recompensas. Almadraba. Qué raro nombre. Almadraba me desafía. Rokorok. ¡Uh! Rokorok. Vamos, surf. Terremoto. No me va a hacer nada de daño. Por 4. O sea, es... Por 0.5 podría decirse. Ok. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Que venga, que venga. Tairantrum. ¿No tengo nada tipo hielo? Sí, tengo algo de hielo contigo, creo, ¿verdad? Es dragón roca, creo. Así que... Estaría bien un... Puño hielo. ¿Lo mataré de un golpe? No, lo mato de un golpe. Triturar. Ok. No me baja tanto. Como esperaba. Pero me baja la defensa. Mejor salimos de aquí. Eh... ¿Qué tal si vamos... Con eucalipto? Garra dragón. Au. Surf. Es roca también, ¿verdad? Terremoto no me hace mucho daño. ¿Y un surf lo mataría de un golpe? Lo mata de un golpe. Muy bien. Estamos yendo bien. Estamos yendo chill. Estamos yendo chill. Estamos yendo chill. La energía cósmica inunde el altar de la cima de Sierra Boreal. O eso dicen los chamanes nativos. Yo no sé si creérmelo hasta que lo vea con mis propios ojos. Incrédulo. Maldito incrédulo. Pero tipos como tú, Jesús, tuvo que bajar a mostrar sus heridas. Blasfemo. Mentira. Soy agnóstico, amigos. No tengo religión. Porque me aburren las religiones. Genial. Hay una cueva. Espero que la cueva sea nueva ruta porque quiero capturar más poques. A ver qué podemos hacer. Algo chévere, probablemente. Ok. No cambia. No deja de ser Sierra Boreal. Lunatone. Eucalipto. Eucalipto no puede curarse. Ok. Qué bueno que no era necesario. Pero sigamos, amigos. Pero sigamos, amigos. Yagar también sube de nivel. Estamos subiendo bastante de nivel. Estamos yendo bien. Y me gusta. Me agrada. Tengo que vencerte. No importa lo hostil que sea el paraje. Hice mi juramento de sanar a todos los Pokémon que lo necesiten. Parece que tengo que vencerte. Ok. Glissi. Con Eucalipto. ¿Qué tal Bomba Lodo? Defensa especial sube mucho. Ok. Ok. Bomba Lodo no es el ataque. Probablemente. Bomba Huevo tampoco. Brazo Musco. ¿Qué tanto le bajo? Perfecto. Tiene muy buena defensa especial, pero mala defensa física. Perfecto. Otro vaso Musco y probablemente te mate. ¿Verdad? Verdad. Muy bien. Y todavía la experiencia que me das. Rioja nivel 54. Perfecto. Estamos yendo bastante bien y me encanta cómo estamos yendo. Lo prometido es deuda. Sanaré a tus Pokémon con mi buen hacer. Lo malo de sanarlo es de que, pues, nuestro amigo Eucalipto, digamos que rinde mejor enfermo que sano. Hola. Pelea. ¿Puedes afirmar que tienes un espíritu de equipo sin fisuras? Permíteme que sea testigo. Testigo. Ok. No sé. No estoy seguro de esto. Explorador Cepeda. Fui interrumpido de nuevo. Vamos a seguir contando. Yo voy a contar esta vez. La verdad. Explorador Cepeda te desafía. Con Stoutland. Stoutland. Es tipo normal. No lo sé. Vamos. Vamos de frente con Surf. A ver qué tal. Cara Antoña. Au. Ok. Ok. No fue tanto. No fue tanto. Pero Cara Antoña sí fue un au. Ok. Fue un au. Quiero decir menos ok. Pero no puedo decir ok. O sea. No puedo dejar de decir ok. Ahora que ya lo dije. De repente se han dado cuenta de reperecerle a WTF. ¿Qué fue eso? Pero estuvo la animación muy chévere. Estuvo muy chévere. ¿Puedes dejar de atacarme? Por favor. Ya está. Listo. 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 Y me haces un favor a mí. Pero seguimos. Ok. Esto es tu. Dijo que yo otra vez. Pero bueno. Sigamos. No. Hay que curar. Hay que curar. Creo que es necesario curar. Lo vamos a dejar aquí. Ya mañana me van a encontrar curadito. Y nada. Gracias por ver. No te olvides de darle like. De compartir. De suscribirte. Y de activar la campanita. Para que sepas cuando subo un fucking video. Por favor. Comparte. Y ya. Y listo. Y me haces un favor a mí. Y le haces un favor a la gente. Ok. Muchas gracias por ver. No se olviden de todo lo que les dije ya. Y nos estamos viendo en el siguiente. Cuídense. Chao. Chao. Chao.